Bienvenidos de nuevo a Sons of the Forest ¿De abajo? ¿Qué es ese avión de abajo? Eso está bastante cerca, ¿no? Hay otro búnker de mantenimiento Abajo a la izquierda Hay dos cosas ahí juntas Ah, ¿el avión es la vista aterrizaje que vimos? Puede ser La cama aquella donde está la katana Yo creo que era en el lago grande Y luego está lo de la VIP y el helicóptero Sí, ese avión es sospechoso Aunque está de color gris, no parece muy... Luego eso se puede ver, ¿verdad? Habrá que ver el sitio exacto Nightclub Tarjeta de invitado Ya la tenemos Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Esto está cerrado Esto está cerrado, qué raro ¿Lo acabarán abriendo? Si tuviese forma de abrir los diferentes búnkers Y comunicarse entre ellos, tío ¿Esta cuál debe ser? ¿La de VIP? La de invitado Ah, amigo mío Otro ordenador aquí Que nos da acceso a otra zona Balitas de escopeta Un poco de cinta Viene bien siempre De saeta iba con una menos Todo esto encendido Aquí hay bastante intensidad Keep an eye on Jianyu Creo que podría estar volviéndose loco Los cálculos funcionan Si se activa bastantes veces en el 900 antes de Cristo O sea, no Se activó bastantes veces en el 900 antes de Cristo Y tres veces en los 70 Tiene un rollo muy perdidos todo, en verdad Tenemos que sacar a todo el mundo de aquí No podemos dejar que el soft opening La apertura suave Siga adelante Búnker de mantenimiento B Vale, voy a ser el que hemos visto abajo en el mapa Ok Si está cerca iremos A ver lo del avión y Y eso de abajo, ¿vale? ¿Ha tenido que salir por donde he entrado? ¿Dar toda la vuelta para atrás? Oh, vaya Un momento Esto me suena Hay una siesta aquí al lado de estos Están ahí los caníbales De alto level Y yo aquí poniendo un puto campamento ¿Sabes? A ver, ¿qué hacemos? Hacemos Dos al cuerpo no creo que lo maten, ¿no? Pero igual tres Wow, se ha muerto de una Hola Ah, no, no, no Se acaba de pasar Ese que se ha muerto Que lento recarga esto Creo que el problema es que tiene mucha caída la ballesta Lo cual me parece un poco raro Pero creo que ese es el problema Esta ballesta apenas debería tener caída La verdad Papelito Doris ¿Tienes tiempo para una bebida rápida? Ed ha estado teniendo esos sueños Sobre Cubos En el baño Esto es una opinión sana Sí, sí Tiene mucha caída esta ballesta Lo cual, repito No tiene ningún sentido En verdad Hostia, pero sí que es grande De esto, ¿no? Bonito sueño Un sueño sobre cubos Es un sueño de Minecraft Cine ahí Nada Eso es la salida Así es como resolvimos la cuenta atrás Tenemos exactamente tres semanas Para la siguiente activación Claro, pero esto es el 28 de julio A las dos y media Entiendo que ya pasó Y eso es lo que les pasó a estos ¿No? Tío, algo pasa como si hubiese un bebé por la zona O algo ¡Ay! ¡Mierda! ¡A! ¡Fue, qué juzgut! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahh! ¡¡Aaah! ¡Ahhhh! ¡Uy! 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 ¡Aaah! Y creo que debe haber algo también Por algún otro lado Otra ballesta ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Sí, señor! Aunque no tengo gasolina Motosierra Tiene jugo, ¿eh? Está como, ¿veis? Ah, vale, va con pilas ¡Uy! ¡Hostia, tu mano, cabrón! ¡Uf! Tenía la mano un poco pocha ¡Baja aquí, cobarde! ¿Dónde ha ido? ¿Qué, doble camino? No, lleva al mismo sitio Creo Tiene la mano pochilla el tío, ¿eh? Sabes, yo creo que se ha pillado con una puerta o algo Punto de no return Esa salida ya, entonces, entiendo Qué buena cosa A oír, nada más salir a la superficie, la verdad Por favor Por favor Joder Podéis, por favor Dejarme en paz Por favor Dispara, Virginia Yo duermo Mátalos Dispara, dispara más No, no te quejes No te asustes Dispara Yo duermo Es que estaba en mi cara, literal Míralo What? Hostias ¡No, Virginia, dispara! No, me cago en... Corre, Virginia Sigue disparando Muerto A ver A ver, una opción Estoy pensando ¡Hostias! Es meterme en la cama Y dormir ahí, la verdad Facilito Sigo oyendo ruidos fuera, en verdad Grande, Kevin y Virginia Estamos muy cerca de base Pero claro Allí abajo, ¿no? Allí Ah, mira Sí señor El búnker Que nos ha marcado El búnker de mantenimiento B Si no me equivoco Es el que está ahí abajo Vamos allí al búnker este Y luego vamos a base A acabar la... A poner un poco de energía solar ¿O qué? Yo lo veo bien Guardaremos en base Nuestros pescados Estos tremendos Ah, tenemos agua además Guardamos en casita Y vamos a mirarlo del búnker este Esta casa Esta casa solo es vulnerable en invierno Ah, mira, cuerda y tela De hecho cuerda me voy a ir bastante pocho Para que lo piense Eh, ¿y este puente aquí? No lo había visto yo, tú Está bastante, bastante bien Ve los salmones como suben Hostia, qué guapo Son invisibles los mamones Ah, ya quedan pilas En plan un par de pilas, ¿sabes? Uh, hay un campamento Hostia, hay un campamento canil Para enfrentarme a estos ahora Uno menos Y me da ¿Pero cómo me da? ¿Cómo me puto das? Toma Estoy corriendo, dándole vueltas En plan puto loco Y me da, ¿sabes? Loco Va bien la velocidad del machete ¿Qué está aquí dentro? Eh, cavar Esto se ha pirado de verdad El cabrón Ah, aquí Pero yo no estuve ya aquí Me suena que estuve ya aquí Me suena un montón Que yo ya estuve aquí Pero igual antes de tener la pala, ¿verdad? No es posible ¿Será esto lo más top gráfico En survival? Pues no lo sé Green Hell también luce muy bien Este bunker no me acuerdo de nada Extintor Pilas creo que me he pillado Tengo uno de pila Esto está En las últimas Aquí es donde estaba el hacha En el otro Susto, coño Algo interesante Tablet Bombichas A ver, vamos a repasar Uh, tremendo ¡Hostia! Es carne cruda No me jodas Ya no ha pasado nada Estoy lleno de agua, tío Esto me da una nueva ubicación Ah, otra impresora Aquí Oh Silenciador ¿De qué? ¿De la pistola a otro? ¿O es de la escopeta? No creo, ¿no? ¿De la escopeta? ¿Qué es eso? Carne cruda, ¿ves? Casi me lo como otra vez, tío Medicinas Vamos a tope Un... ¡Oh! Sí, señor Hostia, como tiene esta la cabeza, ¿no? Sí, señor Sí, señor Y el arco compuesto Búnker de mantenimiento C No hay nada más en este, ¿no? ¿Puedo guardar aquí abajo? ¿Tengo para guardar arriba? No Lo he quitado Ahora estamos ya Vamos a tope Faltaría la katana Eso sí Pero aparte de eso Estamos en la mierda de pilas, ¿eh? Búnker de mantenimiento Búnker de mantenimiento Hostia, ni se le ve, tú Estará para allí, para el otro lado ¿Estás caído? ¿Qué ha pasado? Vale Vamos a volver a casa No sé, debe estar para el otro lado Esto será ya... Esto ya es ir al otro lado, ¿eh? Hacer cosas A ver, estoy mal que estoy... Bueno, no Debe decir, estoy lejos, pero... No, vamos a ir a casa Vamos a ir a casa Me va a apetecer hasta ahí ahora Voy a poner mientras voy para la zona este Y luego volveremos a casa, ¿vale? Haremos un par de bombillitas Aunque yo creo que va a ser lo que os decía, ¿eh? Lo del otro día Que vimos la pista aquella cuando estaba todo nevado y tal Si hay quicaretos de golf Tiene toda la pinta de ir a ser esto Sí, 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 míralo Efectivamente Hay un caníbal Gregándole al sol Hay mucha maleta Igual la abro porque eso nos podría implicar pilas Nos hacen falta Perdón, es que... Bueno Os odio a muerte, la verdad Un reloj y una botella Resina Una pila, bien ¡Dinero! Mucho dinero, ¿eh? Sabes que lo de la katana de aquí... La katana habrá... Yo no sé si será el siguiente día la katana Pero... El machete va bien, es verdad Pero le falta ese daño extra que tiene la katana Y alcance también Las dos cosas Y hagamos esto, supongo ¿Ese cable de ahí es normal? Está trucao este, creo Corre más Chocolate ¡Eh! No me jodas, hombre ¿Qué me ha dado? Ah, ese de ahí Y una polla Hostia, qué puta rabia, tío Me dan esto O sea, te lo juro Loco, me está dando todo el asco Este pavo Hijo de puta Adelante, solo las de hueso Pero claro, es que es todo lo... Todo lo que gasto, ¿sabes? De cuerda Lo más que la cuerda la cinta principalmente Vale, vamos a tirar para casa Iré campo a través de dos modos, ¿eh? Yo creo Porque no hay caminos obvios para allá Y me da mucha pereza Tener que ir por caminos a dar toda la vuelta hasta la base Campamento aquí Habrá, estará aquí, tío El... Hostia, cuánta peña, tú Sí, ahí sí Con vuestro permiso ¡Ay! ¡Voy un huevo de gente, cojones! ¡No! ¿Y si...? Me hace una cosa, tío ¿Y si cargo En el búnker Y nos vamos corriendo desde el búnker? ¿Qué pilas? Habrá que ir a pillar igualmente Eso sí que habrá que hacerlo Se da en algún lado Vean nuestra casa allí Como asoma ya Habría que poner una tirolina desde aquí Lo cual No tengo muy claro Cómo lo voy a hacer Porque si voy nadando Guardará el arma, ¿no? ¿Puedo disparar? ¿Ah, que las ponen los cuatro del tirón? ¿Puedo disparar a distancia, en serio? Ya ves Espectacular ¡Tú, ah! En toda la cabeza ¿Qué es? ¿Full cuadrado? 100 vatios ¿Esto cuánta luz da? ¿Esto cómo va, tío? Va un cable antes Es como cuando yo pongo el cable No tengo pasacables ni nada Ah, poner la batería también puedo Es verdad, ¿eh? Lo que... Todo lo que llevo en la mochila Es increíble, tío Ah, con esto Con cable de este No tiene sentido, supongo Hostias, tú ¿Va en línea recta? O sea, es mejor que lo haga Arroyo... Bien Dispara, Virginia ¡Hostia, qué guapo! Este tío Qué currao, ¿no? Eh, ya, eh Esto dará mucha luz Es que paz, tío En nuestra islita, la verdad 100 vatios Yo no está bien Habrá que probarlo de noche Pasa que me cuesta creer Que se encienda solo de noche Pero bueno, es posible Ah, un momento Ah, sí, sí, está bien Son los dos del centro, vale Claro, como eso está abierto Pues da un poco de... Como que confunde, ¿sabes? Vale Eh... A ver, tengo más planes solares Pero no sé si ponerlos Podríamos poner... Ah, vaya electrificada también, ¿no? ¡Grande, coño! ¡Doble comida! ¡Pum! ¡Qué grande, águila! ¡Hostias! ¡Doble comida! Fácil ¿Ha abierto a Virginia? Está orgullosa de mí, Virginia A ver si hagas de robarme ya los pescados Que conecte el panel directo a la primera bombilla Bueno, es verdad que igual podría ahorrarme Aquí bastante... Movida, ¿no? ¡Dispara, Virginia! Dios, qué paz Miran desde ahí en plan No podemos hacer... No, tío, no sé No lo entiendo Ah, igual hay que cerrar el circuito Es posible No hace falta cerrarlo Pues, ¿qué está fallando? No lo entiendo No lo cerré Si no lo he puesto en serie También es verdad Bueno, en serie no De hecho Casi que he hecho un cortocircuito Nomás bien Pues sí, había que cerrarlo, sí Ahí está ¡Hostias! Tremendo, ¿eh? Pena que el cable se vea tanto Te ha faltado luz aquí Van a faltar bombillas ¿Qué consumo tiene esto? Ni puta idea Vale, y... A ver ¿Cómo lo hago para que se enciendan Solas, solo por la noche? O cuando hay poca luz O un interruptor general O algo Que tú sepas No se puede O sea, por la noche tengo que encender Bombillas una a una Una a una Hostia, tío ¿Vuelve a estar en el suelo esta? Vuelve a estar en el suelo esta Mola A ver Molar, mola Pero claro Buah Es tremendo Qué guapo Vamos a dormir Debería dejarme dormir Aquí en base habrá que hacer muchas cosas Yo creo Bueno, a ver, muchas cosas Pero cosas así útiles Vamos a mirar un segundo Porque De aquí no creo Sería más bien del otro libro Ah, mira Ah, y luego encender A ver si se ha agotado la hoguera de abajo ¿Puedo poner una piedra ahora? No me deja No me deja Ahí va No me deja Es que tío, es la polla Qué pena Eh, me ha robado un pez Sí, me ha robado El águila Igual hay que ponerle techo a esto No es mala O una espantapájaros Habrá que hacer, claro Vale Es que guapa la chimenea Es muy guapa la chimenea Silla de palo A ver si era una mesa, tío Y una silla y tal Un poco de roleplay Hostia, un sillón de estos 21 palos Un tronco 6 de piel Porque era una silla Lo otro de Hostia, silla de Esta puede estar guapa Hacemos esta Sí Esta es más pro, ¿no? Vamos a ponerla ahí Que se vean bien Esta la quitamos Pondremos una mesa Elegante Esto que son alfombras Una alfombra Llegar a casa O aquí Antes de salir a La terraza Me encanta estar tan tranquilo En base, tío Bueno, me lo tengo Mala pinta, ¿no? La cama buena estaría bien Hacerla, la verdad Lo que pasa es que, claro Esto se podría hacer Y pongo aquí En plan La rodada que llevo encima Mira que bien como corre Estante para guardar comida Y eso Es cierto que al final Acaba viniendo bien Porque así tienes aquí Una reserva Que nunca la acabo usando Pero bueno Almacén de flechas Guarda explosivos A ver, esto puede tener Un punto también Supongo A ver, y luego Es que no lo uso nunca Espante pájaros Habrá que hacerlo Ahí, Virginia Que aprendan Un par de maceteros Aquí Incluso otro Ahí Perfecto Voy a dar un balcón Bien guapo Trampa pequeña Animal Trampa para pedido Lo hemos visto todo Me faltan un montón De palos Bueno, ya que se están Liando ahí Me han roto El carrito de troncos ¿Qué dices, tío? A ver Es cierto Que no creo Que me hagan falta Muchos más troncos Y que tampoco Lo he estado usando Especialmente Pero Váyate Cinco Tú La alfombra Lo primero ¿Puedo? ¿Esto dónde va? Ahí ¿Qué? ¿Cómo ha llegado Hasta aquí? Pues si no saben nadar Mira, se ahogan Y se me ha comido Un pez encima Mi mejor amigo Espero que bien esté Mira este Joder, tío Hijo de puta Me ha dado, eh Dios Me ha quitado Tres de hueso Creo ¿Tiene que puedo conectar Otro panel solar? ¿Rollo al lado De este o qué? Mierda Ahí ¿Qué pasa? Es una batería Por panel Ahora debería De poder poner Mucha más bombilla ¿No? Pero si lo suyo Sería poner La que se está armando Ahí Me haría mucho Poderla poner En medio Esto quiero verlo Desde fuera Bien iluminado Aunque en verdad Igual sería lo suyo Poner fuera La que pilla más bombillas Pondremos fuera Yo creo Que la ilumine Por fuera De hecho Igual podría poner Claro Estas cuatro Que he puesto ahora Ponerlas por fuera Pero por fuera ¿Dónde realmente? Quizá complicado Igual fuera Molaría más Una antorcha O algo así ¿No? Bueno Esta aquí Es verdad que puede Quedar bastante clean Pero ahí ¿Cómo coño pongo? ¿Esto por dónde va? ¿Por abajo Ha ido? Bueno Ese cable ya Jamás volverá Ah Esto lo pone Claro En la ventana En plan Literal La ventana Vale Creo que lo dejaré así La ventana 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 Gracias.